Bueno, pues todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, que es lo que nos mueve y la era que nos toca vivir, todo lo que avance me parece genial, cuanto más, más cómodo. Y el movimiento Zen, no sé, me dicen que lo exprese, pues para mí el movimiento Zen sería intentar mantener la calma en cualquier situación caótica, pero no lo pude escribir porque si no era muy largo en el ordenador, entonces puse calma. Y respecto al uso que haces tú en el ordenador, como comentabas, que ahora te han puesto wifi y que estás un poco más enganchada, ¿no? Sí, hace una semana tengo wifi en casa otra vez, porque con lo que llovía, pues ya digo, bueno, me aburro, voy a poner un poco de wifi. Y ya estoy ahí trasteando otra vez. Y la verdad que David y ya, organizas un viaje, se te ocurre una cosa, contestas mails, no siempre estás con el móvil, ¿no? Que como ahora los niños te lo quitan para jugar, pues tienes el ordenador. Según un estudio de ASUS, bueno, comentaban que las mujeres lo utilizan para ver películas, para guardar fotos, ¿un poco qué uso haces tú en el ordenador? Trasteo en Instagram, que me encanta, pues de repente busco un montón de recetas sanas, viajes, también miro un montón, destinos así bonitos y pues navego por ahí, mails para contestar para trabajo. Y bueno, pues la verdad que poco más pelis no, no suelo ver en el ordenador. Y me meto un montón en YouTube, en YouTube me parece, quizá ver vídeos y música y es como la manera de pinchar el DJ casero con tu YouTube. ¿Un nuevo canal? ¿No te gustaría abrir un nuevo canal de YouTube? ¿Un nuevo canal de YouTube? No sé si te apetecería abrir un canal de YouTube. No, 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 no. ¿No? ¿Cómo eres afortunada a ello? No, no, por ver música y pues meterte a ver cosas así de hace tiempo que encuentras y sobre todo por la música en sí, pero no. ¿Ver series no, Blanca? Ver series en el ordenador. No, nunca vi creo que series en el ordenador, no. No sé si has visto la última temporada de Bajo Sospecha, ¿la has viste? Pues mira, me pilló de viaje, sí la vi un ratín, pero me pilló en Costa Rica y luego ya la verdad que no vi ni esa ni ninguna, porque dejé de ver también la que aquí no hay quien viva, que es la que me encanta y me muero de la risa siempre que está a paro, pero ahora con El Crío es imposible ver nada, ni una tele ni nada, es todo el día Peppa Pig, Pocoyo, Los Vengadores y tiene además, hay varias teles en casa y las tiene todas acaparadas él, una con cada canal de sus dibujos. ¿Pero qué te parece que haya bajado de audiencia tanto sin ti en esta temporada? Bueno, no tendrá nada que ver tampoco conmigo, pues serán cosas de, pues, hombres tristes que haya bajado, sobre todo una serie cuando es un proyecto que lanzas y que trabajas y que te curras y te dejas la piel allí, hay mucha gente que come en esa serie, muchas familias, gente maravillosa que coges cariño y pues no es agradable, ¿no? ¿Te dio pena que no contaran conmigo para la siguiente temporada? No, pena tampoco, no, pena no. Dijeron que se habían equivocado con tu personaje, ¿qué respondes a eso? ¿Tú crees que se equivocaron? A ver, no lo sé, eso son decisiones de la cadena, de alguien de la cadena, no de la cadena en general, porque, bueno, yo curré con física o química con Antena 3 también y fue fenomenal y positivo, también esta vez que curré con ellos también fue muy bien, pero, bueno, son decisiones de ellos que al final la gente que manda es el público, nosotros los actores somos marionetas, ¿no? Ni pinchamos ni cortamos, estamos a la merced de lo que nos diga, entonces, pero al final el que realmente manda es el público. Pero hay mucho público que te echa de menos. Sí, es grato, la verdad que es agradable, ¿no? Cuando te dan así un traspío por un lado, que te den cariño por otro, por lo menos equilibramos y nos mantenemos en pie y fue bonito ver la cantidad de gente y el cariño y que demostraron y, bueno, pues, va bien. A ver, quizá más adelante sí, pero tan, tan seguido, con el cole del crío y todo, para mí movilizarme a Madrid seis meses a nivel personal, no, no me apetecía moverme a Madrid, no por el tema en sí, pero, bueno, es trabajo y siempre que trabajo hay que hacerlo, ¿no? Fue así y yo creo que ya por destino cuando entré tenía que ser así y era una cosa que, 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 bueno, pues no funcionó por lo que sea y ya está, no pasa nada, ¿no? Hay mil series, hay mil cosas, hay mil trabajos y lo bueno, lo bonito es que funcionen todas y que el público esté contento y que esté bien y todo así lo que se formó alrededor y tampoco, tampoco está bien. Es trabajo y ya está, ¿no? No, 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 yo creo que no, que es simplemente por el personaje ni que no funcione, tiene nada que ver tampoco por, por eso, ¿no? Habrá otra cosa interna, algo que, bueno, pues que no engancha, que hay cosas que, que ya no van. ¿Ahora estás dedicada a tu niño? Única y exclusivamente, sí. ¿Cómo estás? ¿Se te sigue cayendo la baba? ¿Te da pena que crezca o...? Sí, a ver, da mucha guerra a los hijos. ¿Qué años tiene? El niño tres, da mucha guerra, pero son lo mejor del mundo, está claro. Y nada, y sigo en el, en el monte con ella, con el crío y dedicada a él, porque sale del cola a las dos de la tarde, antes comía en el comedor, ahora se negó, con lo cual ya come en casa. ¿No le gustaba? Y no les gusta el comedor a los peques, y no sé por qué, porque está riquísimo este en especial, pero nada. Y nada, con el crío ya está, sí, poco más, viajando, cuando puedo me escapo de vacaciones a un sitio que me apetezca. ¿Es una etapa un poco más relajada? ¿Te apetecía tenerla ya? Hombre, sí, ya me la merecía. Curré mucho, rodé mucho, y ya, pues, cuando te toca un año así que puedes viajar, estar en tu casa tranquila, tener una calidad de vida, sabes, más o menos que puedas estar bien, pues yo creo que tengo que dar gracias, vamos, al cielo, soy una privilegiada. A ver lo que me dura. Y ayuda, supongo, ¿no? Claro, sí. Ayuda, ayuda mucho, y aparte de que ayuda, tienen una edad perfecta para yo poder ir a nadar, de repente, ir al cine, ir a escapar de un ratín, sabes. Bueno, es súper orgullosa de ella, ¿no?, porque nos vemos en el visto de destinar y estupenda la vez. Sí, bueno, empezó, es la más pequeña de las pasarelas y se ve, es súper pequeña, pero ya es la segunda edición que va, ya se la ve más suelta, y está bien también que empiece tan joven. Yo creo que es genial, porque así, con la edad, cuando tenga 19 años o 20, pues, ya tendrá ahí una profesión hecha, ¿no? ¿Te tiene consejos? ¿Últimas preguntas que tienen que pasar? No, yo creo que los críos aprenden solos. No, yo no soy de dar consejos, la verdad. Soy más bien de escuchar y dejar que la gente haga lo que quiera, porque tiene que vivirlo, no. Los consejos no, no, no soy mujer de dar consejos. ¿Blanca, nuevos proyectos que tengas? Nada, ninguno. Irme de viaje en Semana Santa y... ¿A dónde vais? Pues, no tenemos claro el destino todavía, estamos barajando en tres, no sabemos si calor, ciudad, playa, o qué. ¿Y ganas en enamorarte tienes, Lanta? No, no, yo ya creo que ya, yo no, no, ganas no, ahora mismo la verdad que no. Y mira que con el frío apetece, ¿eh? Pues no.